¡Aaah! 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 Venga el ataque contra el Ani Barra, que mete el centro, la pelota fue desviada, ahí está Henry Goy! Estamos con ustedes de regreso aquí en la cancha del Estadio Jalisco, acaba de arrancar el clásico Enrique Bernúdez en primer tiempo. Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol Atrás Lalo Medina, surgido de la Caldera Puma Arrebata Calderón, no hay falta, suya, suya, suya Y la regaló, el Calderas la tenía Era suya y ya lo juro, parece un contacto Sigue Zay, sigue Zay, tiene a Pavel solo, Pavel puede tirar Levanta el globo, no metió el escopetazo, insiste Toledano Encontró a Yacuta, posición de servicio Llega intentando el remate, Pavel Puede salir con Varela, prefiere Galindo, se le da claridad con Mariano Tirador en media distancia, le dejan tiempo, tiro Ríos Rechace, y se faja Potro Gutiérrez cuando llegaba a Nervosillo y Nápoles El bebé, Zay la dejó cortita, llega Villa, tío que va encima Germán Villa Balón para el joven Toledano, Toledano en el mano a mano Tiene a Pardo, ya lo encontró Villas, el movimiento al extremo Prefiere para Braulio, Braulio en el individual Braulio, tiro Gol Gol De la América Gol De Braulio Luna Que hace la gran jugada Crea el entrevero Hace el hoyo en la defensa de Chivas Con habilidad, recorte, tiempo, espacio Con el gol Lo platicamos todo Y ahí el silbatazo De Felipe Ramos Rizo que agregó 29 segundos Está viendo en el cabezazo Y bueno, así está el partido que acaba de arrancar Buscando el equipo de Guadalajara Atención Beto Coyote ¡Napolés Hermosillo! ¡Gol de la Chivas! ¡Carlos Hermosillo! Alcanzó a tapar en la primera Adolfo Ríos El balón queda suelto Y Hermosillo la mete 2-4-5 de América para buscar un remate Braulio Luna Con pierna izquierda Buen centro El remate ¡Gol de América! ¡Gavino! Solo 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 Y la metió Tiene atrás Oviedo Oviedo pica Hermán Villa Le va a pegar Yo creo que no se la pone a Braulio Disparo potente Osvaldo Ahí atrás Mucha gente Chivas trata de hacer individual La hace correcto Nápoles se tarda en pegarle Parecía El servicio para Hermosillo La baja Cerca La bajó con la mano La bajó con Osvaldo El remate de Hermosillo El balón se va Se va a un costado Y Chivas reclama Dice que es tiro de esquina Y chocaron dos cabezas Y hay tarjeta Y se va a ir Se va Marco Antonio Chivas Ruiz Aquí lo indica claramente Felipe Ramo Rizzo Ya estaba previamente amonestado Pero le sacaron la roja directa Fue directa la roja El clásico El clásico Lo ganó el América Con dos goles a uno Con goles de Braulio y David Vamos Vamos a ver Esta tarde Tenemos que ganar Vamos Vamos a ver Esta tarde Tenemos que ganar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver